No hay duda que cuando las familias cruzan fronteras, la cultura y la tradición también lo hacen junto con ellas. Así que hoy los invito a conocer a una familia que celebra las tradiciones de Oaxaca, México, en los Estados Unidos. En la entrada nos recibe un camino de flor de cempasúchil de sojada. A la derecha nos saluda una hermosa chenteña y la catrina, el ícono mexicano de la festividad de Día de Muertos. El olor a flor de cempasúchil lleva las ánimas hasta el altar, a disfrutar de las comidas que les gustaban cuando eran parte de este mundo. El humo del copal limpia el lugar de los malos espíritus para que las almas entren a su casa. Podemos apreciar el pan de muerto, la flor de cempasúchil que alumbra como si fuera un sol y las fotografías de las tías, de los tíos, de los abuelos y las abuelas, de los amigos, de los primos, de las almas que ya no están con nosotros, pero que hoy vienen a visitarnos. Vienen para poder disfrutar de nuestra compañía y de los alimentos que ellos en su tiempo disfrutaron. El colorido papel picado da la bienvenida a los vivos, que vienen también a disfrutar de la compañía de la familia, a disfrutar del pan de muerto con chocolate y más tarde de los tamales. Estoy aquí disfrutando de chocolate, el pan, los tamales, la tradición oaxaqueña del día de muertos. Yo soy originario de Sinaloa, pero estoy disfrutando de estos delitos tamales tan buenos. Es una experiencia diferente, muy bonita estar lejos de tu tierra y que las tradiciones sigan vivas por personas como Carlos y Saray que se animan a revivirlas a pesar de la distancia y a pesar del tiempo. Y es importante también que sus hijos vean cómo en Oaxaca, en Ejutla, se celebra el Día de Muertos. Pienso que es muy importante que ellas sepan de dónde vienen, cómo son las raíces y las costumbres en su tierra, en la tierra de sus papás. Y es importante también para que no mueran esas tradiciones que a pesar de la diferencia de culturas y el tiempo y la distancia, ellas puedan mostrarles parte de eso también a sus hijos y nunca, nunca perder la identidad que tenemos como Oaxaca. Mis papás y mis abuelos son los que nos enseñaron esta tradición y pues también se la queremos enseñar a nuestras hijas para que sigan, no se pierdan estas tradiciones de que, de Día de Muertos, que es de hacer tamales y poner el altar, el arco, que es tradicional allá en Ejutla de Crespo. Me siento muy contenta de que mi hermano Carlos y mi cuñada Saraí nos hagan partícipes de la celebración que nuestros papás nos enseñaron desde pequeños. Y creo que la misma intención de Carlos y mi cuñada es la misma que tenemos mi esposo Martín y yo, es de transmitir a nuestros hijos la tradición del Día de Muertos, que aunque no estamos en nuestro país de origen, ellos sepan de las tradiciones que tenemos en mi casa y en el de mi esposo, de las tradiciones que tenemos en nuestro estado que es Oaxaca. Pues la verdad me siento muy agradecido y bendecido también de poder compartir esos momentos con ellos y con la familia, que es lo más importante, la unión de familia y convivir, convivir más que nada y seguir aprendiendo de esas tradiciones que nosotros del pueblo de Papá es tradición, no más que siempre es diferente, cada pueblo, cada familia. A mí me gusta estar aquí en Día de los Muertos, casi de mis queridos, porque se siente bonito ver las fotos de las personas que aparecieron. Me llena de orgullo de ver que mi hijo Carlos, con su esposa, han traído esas tradiciones que ellos vivieron cada quien en su hogar, ¿no? Cada quien en su hogar lo vivió. En este caso, pues, mi hijo lo vivió. Mi muera Saray me comenta que le dijo que él recuerda cuando niño, de cómo se hacían los tamales en la casa. Ahora, este día, a buena hora del día, llegaban mis hermanas a ayudarme a hacer los tamales. Y ya de que estaban, se cocían, a tomar el primer chocolate y los primeros tamales. Entonces, él se acuerda mucho de eso y dice que le compartía, dijo Carlos a ella, que ella quiere, que él quiere, que cada año sea aquí, que se reúnan sus primos que viven aquí en Santa Bárbara para compartir el pan y la sal, como decimos, pues. Y sí, así, desde hace un año, se han estado reuniendo, pues, con sus primos que viven aquí en Santa Bárbara a reunirse, a convivir. A comer tamales, el chocolate, porque dice que él se acuerda mucho de cómo nos reuníamos ahorita nosotros, los ya adultos mayores. Y si él quiere seguir esa tradición, él me da mucho gusto que se le quedó grabado, pues, a él, esas reuniones que teníamos los adultos. Me da mucho gusto por ellos, que están siguiendo esa tradición. Esta tradición es muy bonita. Pues, para mí, especialmente, representa algo muy especial. Por ejemplo, ayer que tuve el gusto, el placer que me invitaron a ir a traer la flor, cosa que yo acostumbraba desde cuando estaba yo en el hutla, ir a traer la flor al campo, la flor silvestre, como la nombran, o sea, el vidushi. Me acompañaban mis hijos a traerlo y me acompañaban a hacer el arco. Ayer tuve la oportunidad de que me invitaran a ir a traer la flor de rosa amarilla, como le nombramos nosotros, como a una hora de acá de donde vivimos. Y me dio mucho gusto en ser invitado a ir a traer la flor. Me recordó los tiempos de hace 40, 45 años. Y, pues, en lo mínimo, pues, pude ayudar a mi hijo a hacer lo que hizo él, porque él se encargó de hacer este adorno, de seguir con esta tradición. Y de esta forma es como esta familia decide celebrar el Día de los Muertos, manteniendo vivas las tradiciones que les enseñaron sus abuelos, para que de esta forma las ánimas se vayan contentas y regresen el próximo año, sabiendo que en esta familia y en esta casa siempre se les esperará con los brazos abiertos. Día de los Muertos